¡Electronorte! ¡Mejora los servicios! ¡Electronorte! ¡Mejora los servicios! ¡Electronorte! ¡Mejora los servicios! La paciencia se agotó. Cansados de tanto abuso al pueblo chotano, periodistas y comunicadores sociales realizaron un plantón en el frontis de la empresa Electronorte como medida de protesta ante los constantes cortes intempestivos y por el pésimo servicio de energía eléctrica. ¡Electronorte! ¡Mejora los servicios! ¡Electronorte! ¡Mejora los servicios! A la iniciativa de los periodistas y comunicadores sociales se sumaron dirigentes de organizaciones sociales y ciudadanos chotanos. Los manifestantes realizaron una singular protesta utilizando una cadena en los exteriores de Electronorte. También se entregó un documento a la empresa Electronorte exigiendo la mejora del servicio sin interrupciones y de caridad. Repare los daños ocasionados y comunique oportunamente sobre los cortes del servicio. ¡Electronorte! ¡Mejora los servicios! ¡Mejora los servicios! ¡Movilización! ¡Si no hay solución! ¡Movilización! ¡Si no hay solución! Luego, se realizó una marcha por las calles de la ciudad para realizar una concentración en la Plaza de Armas, llegando a la conclusión de convocar a una reunión amplia de autoridades y organizaciones para el lunes 24 de octubre a horas 3 de la tarde, con el fin de tomar acciones frente a la problemática de la energía eléctrica. El periodista Jaime Hidrogo Mejía, integrante de la ANP filial Chota, lamentó que no haya existido la presencia de ningún directivo de la empresa, lo cual demuestra que la institución está abandonada. Se debe indicar que las interrupciones de fluido eléctrico se presentan por años, perjudicando las actividades a las instituciones públicas y privadas, además del problema que genera al malograr equipos electrodomésticos. ¡Escucha y súmate a la lucha! ¡Pueblo, escucha y suma! ¡No más abusos, ten sabudida! ¡No más abusos, ten sabudida!